El Gobierno de Canarias ha organizado una serie de actividades siempre con la idea de dar a conocer los autores, de popularizar la figura de nuestros autores. En este caso hemos combinado el reparto de las ediciones especiales del Gobierno, ese día el 23 de abril, en las compañías marítimas y aéreas de toda la isla. Serían repartos de las ediciones especiales en la compañía Fredorsen, en Vinter, en Traharman, en Garajonay Express y en Airway también. Queremos darle las gracias a las compañías por el esfuerzo y la colaboración desinteresada en el reparto de estos ejemplares, que será de forma gratuita, a todos los usuarios de esos transportes en ese día. También, aparte de este reparto de ediciones especiales del transporte marítimo, tenemos previsto también actuaciones en distintos puntos de las islas, en distintos puntos de Canarias, donde habrá una actuación también incidiendo en la figura de Benito Pérez Galdón y el reparto de estas ediciones en la calle. Se harán también por la mañana en La Laguna, por la tarde en Santa Cruz y después también en Santa Brígida, por la tarde también habrá el reparto de estas ediciones especiales. Aparte de este tema, también tenemos, pues eso, el 23 de abril es la apertura de la feria, la inauguración de la feria del libro de Fuerteventura y más que el día del libro, pues quizás podríamos hablar más bien del mes del libro, porque son ferias del libro durante el mes en todas las islas a las que el gobierno apoya de una forma decidida y aparte pues está el tema de las actividades en las bibliotecas del Estado también. Ese mismo día, el 23 de abril, hay una programación especial destinada, pues eso, al fomento de la lectura, a la promoción del libro. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico.